Darío Medina, San Luis, Río, Colorado. Este dice que viene a ganar. Viene a quitarle la fiesta a Camalú. Pocas victorias pero mucha experiencia. Tres victorias, nueve derrotas, un empate. Pero dice, viene a ganar hoy. Y aquí viene Mario El Güero Ramírez, la esperanza de Camalú hasta ahorita ha sido el victorioso que se ha llevado todos los aplausos, toda esa esperanza para Camalú, Fernando. El único de Camalú que ha ganado han venido como seis peleadores como tres veces. Es la esperanza de Camalú. Si Pitágoras no me miente, han sido 17 derrotas y este tiene la única victoria. Una dura marca, ¿no? Dames y caballeros, Poriseca Boxing Promotions en asociación con B.I.B. The Best in Boxing. Presenta el siguiente cotejo, pactado a cuatro rounds en la división de peso Super Pluma. Four rounds of boxing in the Super Featherweight Division. Your three judges scoring. Sus tres jueces, Max Úñiga, Antonio Villegas y Sergio Lechuga. And your third man at the bell, Fernando Renteria. Entres into your first fighter, standing in the blue corner, wearing gray trunks. His official weight, 130 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul, vistiendo calzoncillo color gris con un peso de 59 kilogramos. Representando San Luis, Río, Colorado, Sonora. Darío Medina. And his opponent across the ring, standing in the red corner, wearing blue trunks with silver trim. His official weight, 132 pounds. Y su rival, peleando en la esquina roja, vistiendo calzoncillo color azul con plata, con un peso de 60 kilogramos. Representando Camalú, Baja California. Mario El Güero. Ramírez. Y aquí está el tercero en la superficie, Fernando Renteria. Muchachos, vamos a hacer una bonita pelea, vamos a tener cuidado con los cabezazos, no vamos a golpear en la nuca, no vamos a golpear en la espalda, debajo del cinturón, ¿ok? Vamos a chocar los guantes y hacer una buena pelea. Suerte a los dos. Pelea pactada a cuatro asaltos. Hay que recordar que apenas es la tercera pelea que tiene Mario El Güero Ramírez. Ya la andan retando por aquí, por toda la ciudad. Parece que la fama y la popularidad da envidia. Esta pelea ha traído a ustedes por Lucas Hoyos Paras. Vámonos entonces, bien aceitada la noche. Eso que sin duda. de azul, el más espigado, Mario El Güero Ramírez de Camalú, 132 libras con 130, Darío Medina de San Luis, vio colorado. Ah, bien, ¿eh? Dijo que iba a hacer eso, que iba a ir hacia el frente, que no le iba a dar respiro. Y no sé si es el mismo pantaloncillo o si se lo prestaron o es uno igual que el que peleó hace rato, ¿no? Azul con gris. Es de la misma modista. Sí. O el mismo, porque ahí se da casos cuando hay así grupos. No, es exactamente igual, de hecho. Ah, bueno. Exactamente igual. No es el mismo. Pues espero lo hayan lavado. Una gran experiencia la que tiene Darío Medina a pesar de no tener un récord del todo favorable, pero muchas peleas amateur, sin duda alguna. Fíjate que también cuando van ahora le dicen que no jaloníe amonestación para el Mario El Güero. El Güero también fue campeón regional, fue campeón, estaba en muchos de los torneos, ¿cómo se llaman aquí los olímpicos? ¿Cómo se llaman los que hacen los Juegos esos nacionales? ¿Olímpicos nacionales? Olímpicos nacionales. Ha sido parte de eso representando a Baja California y él se siente confiado en el hecho de haber ganado después de haber perdido la primera contra Tobar, muy dura la pelea, lo firmaron, ya se vio bien y tú, Shari, lo has visto en las tres peleas. Tienen más confianza ahora, ¿no? Sí, sin duda viene muchísimo más confiado tanto arriba del ring como en todo lo que hace sido el proceso para llegar a la noche de hoy. Igual en las entrevistas, y lo está demostrando precisamente en este momento, en las entrevistas se veía bastante confiado, esperemos que esto le favorezca bastante. ha perdido peso también, empezó a pedalear en 140 libras, anda hoy en 132, o sea que sigue bajando peso, que yo no creo ya más que logre bajar más de eso. Claro que es una gran motivación ser la esperanza o ser el ganador que se está llevando a Camalú. Tú haces, tú eres maestra de baile, danza y todo eso. Así es. Él no puede, no creo que baje más de eso, ¿sí? Como se ve la piel, ya se ve muy cortado, ahí el güero que está ahora lanzando, está yendo hacia el ataque. Sí, no es recomendable, no es recomendable que baje más de eso, ya que igual estaría perdiendo fuerza en su fuerza corporal. Y no hay división de 132 o 35, 30. Es que es lo que tienes ahora que buscar. Cuando van hacia el frente. Lo abraza Mario. Y como tú dices, la esperanza de una población, una población que logra traerse para acá camiones de 50 personas. A toda su familia, primos, familia, primos, Lo levanta con un uppercut y él responde con ganchos de zurda. Bien, bien o bien por su parte con ganas Darío Medina. Darío Medina cuando termina el primer asalto. Muy nivelado, la verdad es que no le vi, no le vi quién ganó. No, yo tampoco. Honestamente, sí se miro hasta el momento estos primeros tres minutos, el primer round muy, pero muy parejo. Conectó buenos ganchos por su parte el güero. Conectó golpes aislados también por su parte Darío. Una pelea muy pareja hasta el momento en el primer round, señoras y señores. Algo que sin duda alguna pues le pone un poco de mejor sabor, ¿no? A este combate a diferencia de los combates pasados donde ya hubo knockouts de manera tan inmediata, en este me parece que no va a ser así, me parece que si nos, de seguir con este ritmo pudiéramos llegar hasta el último round porque la verdad está muy parejo. Es bonito ver peleas parejas, ver peleas que se alargan, que llegan a la distancia, no necesariamente para el público cuando son funciones como en esta cartera de 10, 11 peleas en las cuales la mayoría se canta. Lo único bueno es que estamos en un fin de semana feriado aquí en Tijuana para esta velada. Al menos está feriado allá, ¿no? Aquí no. Pero ya es prácticamente lo mismo, ¿no? Ya todo lo que se vive allá se vive aquí. Sí, ya. Dividimos, compartimos de todo. Bueno, un gancho de zurda explota sobre la humanidad de Mario o de Darío Medina. Quiero decir de Mario Darina. De Mario Darina. Es Darío Medina. Quiero decir Mario Darina. Suena parecido. Buen movimiento, guarda bien la distancia Darío. Trata incluso de protegerse bien. Pero es difícil ir hacia atrás y atacar. No puedes, tienes o atacas o te vas hacia el frente y sigue trabajándolo por debajo. Había dicho por su parte Darío que iba a ir hacia el frente, que iba a recortar la distancia, pero aparentemente está dando cuenta de que no es tan fácil, que también por dentro pelean bien. y ahora y cada día parece que está agarrando más cancha por su parte el güero Ramírez y parece que poco a poco se está convirtiendo en cazador. Ahora busca la presa, corra bien los espacios, trata de medir la distancia, buscar al contrincante y poco a poquito y tienes que darte cuenta cuando ves a este peleador, cuando ves que lo sigue la gente, cuando ves que trae tantos de que este es su tercera pelea. O sea que estamos hablando de que en el profesionalismo muy joven. Sí, contra una experiencia a pesar de que no tiene tantas victorias como lo es Darío Medina, es una gran prueba, sin duda alguna para Mario El Güero Ramírez sobre tantas peleas amateurs que ha tenido Medina. Una experiencia increíble y hasta el momento yo lo veo parejito el asunto. Buena la zurda también que conectan sobre el rostro de Mario. No entró limpio el golpe, pero sí se vio aparatoso. Bien también el gancho entonces. Busca, busca por arriba, busca por debajo. Pero ahora sí parece mucho más centrado, tiene continuidad en el ataque. Tiene también, ahora se deja los espacios para trabajar como ahora. Alterna el castigo arriba y abajo. Todavía se da el lujo así de voltear y ubicar al rival. Arriba y abajo, dos ganchos de zurda. Viene ahora hacia arriba. Sin embargo, no parece haber inmutado a Darío Medina. Y hay que mencionar Fernando o Brandon que se puede volver el güero Medina un... Oh caray, ya lo revolví yo también. No, no, es el güero. No, el güero Medina. El güero Medina, dije, no, caray. El güero Ramírez. El güero Ramírez, un punto de referencia para todos los jóvenes que están ahí en Camalú, que son amantes de esto que es el box. Igual han venido varios, pero sin duda es un punto de referencia para que sigan entrenando y para que sigan teniendo esas ganas de seguir viniendo. Es cuando te juntas con más la compañía, en lugar de darte buenos, te hacemos revolver igual que nosotros. Ándale, sí. Así es de que están hablando de Agua Ponzi, los que patrocinan aquí el round. Nosotros patrocinamos todo el programa Lucas Hoyle, al cual lo agradecemos. Se convierte en una nueva participación de nosotros aquí en World Class Boxing, lo que permite, lo que crea la continuidad de este programa y su entretenimiento. Vámonos entonces, round número tres. Número tres, mi querido Fernando, y creo que ya después de dos rounds, ya un poco de ver más amplio el panorama, creo que Mario El Güero Ramírez para mí ha tomado mucho mejores decisiones, aunque, bueno, caray, ya mejor no digo nada. No, 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 lo dijiste bien, además se resbaló, había agua y exactamente al resbalar lo conecta con un gancho. Fue circunstancial el ataque, pero parece que le dio, le dio, pues le dio, ¿qué se puede decir? Ánimo. Lo envalentonó. Y se va por él, busca arriba, busca abajo. Pero cuidado, porque no lo lastimó, nada más, o sea que lo agarró mal parado con el resbalón. Fue espectacular. Sí, no, el golpe fue increíble. Y de fortuna no cayó Mario Aguero Ramírez, de fortuna. Es que hay que recordar y parece que también tiene algo que no se nota, a pesar de que tiene esa constitución. Tiene gran aguante este muchacho que se va desde, allá donde, desde Camalú, se viene encenada en bicicleta, nada más para hacer, dice aquí, ahora sesión de piernas, o sea que, pues es un fanático también de lo que es el acondicionamiento físico. Así es, el acondicionamiento físico, pero me llama la atención de qué forma entrena para aguantar esos golpes. Eso no se entrena. No, no, no. O tienes gigado, no tienes. Así es, porque fue un golpe bastante impactante. Repite las cucharadas, las puñaladas señaladas al hígado. Otra vez. ahora cambian un uppercut. Parece que lo lastimaron, ¿no? Por lo menos sí, parece que lo asolzaron un poco. Parecía que había resentido ese cuando también lo levantan con un buen uppercut. No, sin duda algunas estamos llegando aparte del clímax de esta pelea. Otro golpe para Medina por parte del Güero Ramírez. Se está poniendo emocionante este cierre de la pelea y todavía nos falta un round. A no ser de que pase algo verdaderamente formidable. Tres ganchos abajo. Sigue atacando, sigue haciendo ese su camino principal del Güero. Cuatro, cinco el uppercut. Seis, siete. Y la verdad es que no le está dando paz. Ahora sí viene de allá. Se acordó que también tiene mano derecha. Está en su momento ahorita Mariel Güero Ramírez. ¿Y qué ritmo de pelea? ¿Qué ritmo de pelea? Sin duda nos han llevado de menos a más al punto en que ya no sabemos de qué forma va a culminar. Si teníamos alguna predicción de lo que iba a pasar en esta pelea en este preciso momento simplemente estamos esperando a ver qué es lo que nos van a dar. Se va hacia el frente lo conectó de rosón casi no lo lastimó. El que ha logrado conectar los golpes más espectaculares ha sido el Güero. También ocasionalmente golpes que se aparató pero los menos por su parte ha sido entonces Darío Medina. Mucho mejor en este tercer asalto Mario El Güero Ramírez conectando más golpes como bien lo dices y este momento para rumbo para el cuarto round tiene que aprovecharlo de buena forma el de Camalú para poder pues conseguir su segunda victoria en esta trayectoria. Allá en la esquina de Camalú no perdón en la esquina del de San Luis Río Colorado está Benny Cepeda que se se deshace echándole aire allá 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 viene el equipo del chino de Carlos el chino Salas le tienen confianza le tienen fe y ahora los mandan salir el tercer hombre sobre el ring Fernando Rentería tranquilidad en la esquina allá del hombre de Camalú cuarto y último asalto ahora viene entonces cuarto y último asalto ya le están pidiendo autógrafos a Chari van a ser línea en poco tiempo se viene hacia el frente el hombre de Camalú el uno el dos repite y este no viene a jugar es entrega hasta donde puede y repito este va a acabar con el presupuesto de la gente de Camalú que se tiene que cada vez que viene el montar autobús y traerse a toda la gente increíble el apoyo por otra parte Fernando algo le pasa a Darío Medina tanta mucha experiencia pero le falta un poco de chispa colmillo le falta continuidad si tú ves el mantener el ritmo porque te puede dar buenos golpes sencillamente no tiene la continuidad no tiene el tren de pelea el aguante que tiene la preparación quizás porque experiencia la tiene estamos hablando dos peleadores muy similares sin embargo ahora poco a poco la estamina la diferencia está convirtiendo en la diferencia cuando ya Fernando el tercer hombre sobre el ring Fernando Rentería está viendo de cerca las acciones yo creo que se iba a lograr salir la distancia porque también tiene aguante pero de que ha sido espectacular y que ha sido una pelea de entrega de ambos lo ha sido y parece entonces que viene a conectar los últimos golpes ya que tiene en el saco pues los dos peleadores a echar lo que les queda le alcanzó a dar ahí entre dos dos izquierdazos uno en el plenamente en el estómago y otro a la altura del pecho en el solar plexus dirían los entendidos uno más decimos a la cintura y en el pecho todo lo entiende ¿no? todo literal así es de con dos ganchos que tratan ambos ninguno conectó se acaban están yendo los segundos estamos a punto de culminar esta pelea tan dramática tan dramática esa es la palabra no fue espectacular ambos se conectaron sólido y una cosa que tienen aquí hasta los de cuatro asaltos como son peleas de cuatro asaltos exigen exigen actividad exigen golpes y los que pueden contestar a ese llamado contesta como está el güero y el que no pues nomás recibe como está recibiendo ahora Darío Medina aunque también en ocasiones responde si llega a dar ligeras ráfagas ráfagas ahora si de momentos con máximo con buen glamour por así decirlo pero el momento es parte para el güero ya está sangrando de la boca termina sangrando Darío Medina para mi mucho mejor también también así es de que pues es exactamente lo que le dieron una pelea nada fácil este se levanta a la altura logra para mi lo que debe ser una victoria ante un peleador aguerrido como ha sido Darío Medina y son este tipo de peleadores que si vinieran contra otros peleadores un poquito más abajo del nivel que los enfrentan te darían unas peleonas de por sí a este nivel te lo dan de por sí a este nivel son competitivos así es de que pues aún así se levanta entonces creo yo salvo la opinión de los jueces que generalmente pues coincidimos ocasionalmente se van ellos diferente de lo que uno uno cree pero pues lo que los ojos te dicen no hay juez que te los niegue sí correcto ya simplemente a la espera de la decisión final por parte de los jueces entre Mario Güero Ramírez le recordamos tercera pelea para este joven con una marca de uno uno mientras que Darío Medina una marca de dos victorias nueve derrotas en algunos algunas estaciones de televisión que son muy buenas te dan agua ahorita vamos a ver que no las asistencias ahorita deben de llegar ahí están entonces ambos contrincantes se notan las huellas del combate el cansancio lógicamente la fatiga vámonos entonces con Pablo Flores después de cuatro rounds de combate nos vamos con las tarjetas de los jueces after four rounds we go to the judges score cards el juez judge Sergio Lechuga califica el combate 40 a 36 he scores 40 a 36 y los jueces Max Úñiga y Antonio Villegas coinciden en tarjetas 39 a 37 these two judges have the same scores of 39 to 37 for your winner by the way of unanimous decision su ganador por la vía de la decisión unánime puritito Team Camalú Mario el bueno Ramírez dos victorias una derrota y según lo que se escucha hubieras creído que ganó un campeonato mundial y qué bueno que tiene ese apoyo qué bueno que a estas alturas de su carrera tiene esa afición y qué bueno que a él a estas alturas de su carrera también cumple sí tendrá que seguir trabajando a pesar de la victoria tiene grandes condiciones me gusta parte del boxeo de este boxeador Mario Güero Ramírez sin duda alguna vamos a escuchar ahora a Shari Sarmiento Mario el Güero Ramírez sin duda nos entregaste una pelea que fue de menos a más cuéntanos para ti qué fue qué pasó por tu mente en esos decisivos momentos la verdad estuvo muy difícil la verdad no me esperaba esto hice todo lo que pude demostrar el esfuerzo que hice en el entrenamiento y pues gracias a Dios todo salió muy bien la segunda victoria que se va directamente a Camalú para todos tus fans y toda la gente que viene contigo a apoyar de todas estas peleas qué sientes respecto a esto pues ánimos y orgullo de que vienen hasta acá a apoyarme es un gran esfuerzo que hacen ellos y la verdad estoy muy agradecido con todos los que vinieron a apoyarme muchas gracias ahí está el Güero Ramírez quien se lleva la victoria aquí en la arena de Salón Mezzanine para Boristeca vamos a sí un gran esfuerzo